qué pasa señoras y señores saludos bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta tierra bienvenidos a una semana más a vengadores cuñaos bueno lo primero si hoy realmente estamos a jueves estamos a día 26 no es sábado pero esto está siendo grabado para el sábado el sábado volveréis a ver esto vale de hecho este corte que estoy haciendo ahora no va a estar el sábado el sábado va a estar este bienvenidos a vengadores cuñaos y hoy tenemos con nosotros a joder tío a un tipo que que ha creado uno de los videojuegos que que a mí me han devuelto un poco a la fe me ha devuelto a la fe de los videojuegos indie y me ha devuelto a la fe de los videojuegos en españa estamos hablando del cerebro detrás de esta joyita de blasfemos un videojuego conocido internacionalmente un videojuego que ha tenido incluso guiños en el elden ring o sea estamos hablando de un auténtico melocotonazo y tenemos con nosotros a mauricio hay que lo quité a mauricio garcía qué tal mauricio que está muy buenas buenas cómo estamos pues mira el canado de andar por aquí y yo encantado la verdad encantado de tenerte por aquí tenemos también a míster drive hacer qué tal muy buenas míster drive muy buenas encantado de estar aquí con vosotros nosotros como mauricio toda una leyenda el viejo español pues sí pues sí la verdad que sí bueno estábamos ahora un poquito fuera de cámara y estábamos hablando bueno las típicas preguntas no que cuánto costó el juego como cómo se financió y demás y salió pues ese primer videojuego de las dos no que es un poquito el menos conocido que es una una aventura gráfica tipo point and click no si es una aventura como las de lucas arts como el monkey island o indiana y el destino de atlantis y ese rollo de point and click lo que pasa que esta era concretamente inspirada en la literatura clásica de terror de lovecraft o etcétera y lo que hacíamos era reducir la resolución poner unos píxeles gordos como puños para obligarte al jugar a imaginarte las cosas igual que cuando estás leyendo literatura que te tienes tú que imaginar las cosas y eso hace que sea todavía más terrorífico pues es un punto en clic de terror que te obliga a imaginarte las cosas y consigue unas sensaciones muy profundas gracias a eso pero no es un juego que fuera ni de lejos tan conocido ni tan vendido como como blasfemus porque claro la gente veía las capturas y veía esos píxeles a esa resolución de atari y bueno alguna gente le alguna gente le da igual y otra le echaba para atrás no entonces con de las dos nunca llegamos muy lejos aunque tengo que decir que tiene dos cosas brutales la primera es la banda sonora que fue carlos viola es nuestro compositor fue se hizo ya bastante famoso con ese con esa banda sonora y lo otro que tiene bueno es que todo el que lo prueba lo flipa en la mierda hay que animarse a probarlo pero una vez que lo prueba todo el mundo no me puedo creer que con estos píxeles me acojoné vivo que me pelleve estos sustos ha dicho un puto juego píxelado y la verdad es que un juego que es del que estamos muy orgullosos y del que pronto habrá una pequeña noticia en unos días ya o sea que va a haber noticias estaremos noticias de las dos por ahí no es de las dos temporada 3 lo siento el que le estoy esperando por ahora no es esa la noticia pero pero va a haber otra cosilla de las dos por ahí bueno pues estaremos atentos estaremos atentos estaremos muy atentos bueno un poquito a ver emulando un poquito esos inicios de los que también hablábamos antes de de fuera de cámara no que cuando es cuando españa era una de las potencias bueno era la potencia europea no el mundo del videojuego porque esto hay que dejarlo claro españa fue potencia europea del mundo los videojuegos antes de los ubisoft es antes de ubisoft antes de todo esto estaba esta compañía a empezar con msx si bueno mira de hecho aquí está fernando martín tengo la entrevista aquí y claro digo cuando empezaste en el negocio porque esa es una de las preguntas clave en el negocio no ahí empecé como jugador como jugador sí sí como jugador pero el msx entró por mi casa cuando yo tenía seis años y me jugué a las dos cintas que tenía mil millones de veces y cuando yo me aburrí de esos dos juegos pues empecé a copiar los programas que venían en el manual hasta que poco a poco aprendí a programar por aburrimiento a programar que mucha gente empezó bueno con el espectro en el astran y estos micro ordenadores de los 80 fue la introducción a la informática para mucha gente espectro un 48 de hecho de ello uno de los de los que suelen estar por aquí lo olvidado que también ha hecho sus pinitos con programando siempre lo habla de lo difícil que era programar antes el espectro un 48 venía con un manual de la rana que saltaba que tenía que saltar el tráfico que era una cosa así para que te programas tú el juego de día y impresionante también entonces agua era una época en la que nos estábamos bombardeado con información por todos lados y uno tenía tiempo y paciencia para ponerse en plan en vez de hacerse un sudocupo dice envía prone esta tarde voy a aprender a programar joder claro que sí y ganas de hacerlo o sea no la inmediatez yo pero bueno fue una pasada el fernando martín leyenda también de vídeo hay hay unos cuantos hay unos cuantos de esa época y ahí estaba y está español lo que no me acuerdo era el nombre del centro dirigente el tema de los de los de los nombres a mí es horrible el nombre de la de la de la empresa en españa bueno la de fernando martín dinámica de hecho acaban de anunciar que van dinámica software sí 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 ese era el nombre dinámica multimedia de creo que seguimos después en fin van a hacer una serie si lo sé lo sé lo sé lo sé y me he gipeado vivo o sea quiero ver eso a ver qué tal el otro día lo escuché en la radio en el programa de la cadena ser de javier del pino que es el que ya la fin de semana porque yo trabajo conduciendo y suelo voy mucho con la radio puesta y y me encanta del pino porque siempre te pone cositas de informática te pone cositas de videojuegos siempre siempre lo hace cada un par de semanas te lo hace estuvieron en un salón de dos de dos hermanas recreativo que supongo que lo conocerá no sí de la asociación retro sevilla brutal que es más grande de europa sí el más grande europa es más grande de europa es más grande europa y una pasada quiero ir y yo no he ido quiero ir desde que escuché el otro día eso y luego a la semana siguiente pues hablaron esto de dinámica software y joder y claro yo después de escuchar eso pensé en esta pregunta no que si recuerdas cuando españa era puntera no y bueno ya no hizo falta hacerla no hizo hacer no hizo falta hacerte la pregunta porque ya lo hemos sacado así que está la tallo pero la pregunta real cuando cuando empiezas en este negocio cómo empieza qué es lo que te impulsa mira yo desde desde ese momento muy pequeño yo ya aprendí a programar y yo quería programar videojuegos porque jugaba videojuegos y eso era lo que quería hacer lo que pasa es que como vivo en sevilla y no conocí en su día a nadie que se dedicara a trabajar haciendo videojuegos pues dudé de que eso fuera un sueño o sea perseguible así que me dediqué a programar pero en el mundo de la gestión y con mi primer salario pues ya tenía un poquito de dinerito y empecé a viajar a eventos a encuentros y a cosas así y empecé a conocer a desarrolladores de videojuegos entre que trabajaba lo mejor en piro estudios y en otras empresas que había en españa en ese momento y entonces los vi dije hostia pues como como había llegado hasta aquí lo que había estudiado como y ahí me animé vi que era posible que si te ponía y le echaba unas harta de horas pues se podía conseguir y me puse mientras trabajaba de programador en una consultora pues empecé a estudiar open gl direct x y cosas de videojuegos y fui haciendo ejemplitos y tal fui creando mi portfolio y acabé estrenando me en piro estudios la empresa de la cual salió el comandos en un juego que iba a salir para equipo 360 y playstation 3 que se llamaba cops que era una especie de era como la serie de the wire pero una mezcla entre gear software y the wire pero ese juego nunca salió después de 6 o 7 años lo cancelaron y nos despidieron a todos los del equipo así que me volví para sevilla con el rabo entre las piernas pero habiendo aprendido un montón de cómo se hacen las cosas y de cómo no se hacen porque empiro estudio la verdad que no se hacía las cosas muy bien y me vine para sevilla de vuelta convencido de que tenía que montar algo ya aquí no aquí a nivel local y ahí fue cuando montamos the game kitchen con desarrolladores que conocía del gremio que eran colegas y nos liamos la manta a la cabeza y nos pusimos con ellos estuvimos haciendo un primer juego que se llamó roto scope durante dos años y que salió en la equipo 360 y que no vendió una mierda y nos hizo sentir como gilipollas por haber estado 24 meses trabajando en algo que luego no ha llegado a ningún lado pero aprendimos mucho y luego estuvimos un par de 23 años trabajando haciendo encargos y servicios relacionados con desarrollo de videojuegos pero que no eran videojuegos propios no era producción propia y ya por fin pues ya eso nos plantamos en 2013 y gracias al crowdfunding conseguimos un poquito de dinero para invertir en algo propio hicimos el primer episodio de de las dos del cual luego estuvimos haciendo hasta ocho episodios y los sacamos en todos lados empezamos desarrollándolo en flash y lo publicamos para la web luego en steam luego en móvil y finalmente en consola y ahí es cuando y la época de pairo o de piro pairo es sí depende de los cubatas que lleven los hortos qué año más o menos estamos hablando para hacernos una idea en 2007 sí 2007 2008 fue cuando tuve un año y medio viviendo ahí en madrid y trabajando en piro estudio conocí una gente increíble que hay que todos ellos están haciendo cosas brutales por ahí por el mundo y y aprendí mucho de todos ellos todo lo que pude aprovechó muy bien ese tiempo y y me vine de vuelta qué bueno 2007 ya hace una burría de años no hacemos viejos claro te digo bueno blasphemous es claramente el éxito de momento momento es el gran éxito de mauricio garcía hasta ese momento estábamos básicamente perdiendo dinero no fue hasta que tuvimos de las dores en las cinco o seis plataformas estas que te menciona cuando empezó a ser rentable todo el desarrollo del actor ahí no teníamos suficientes ingresos como para que todo el mundo tuviera una nómina durante todo el tiempo y estábamos continuamente haciendo chanchullos en plan bueno pues quien es voluntario para darse de baja este mes venga te ha tocado a ti intentando mantener la empresa a flote con porque claro no teníamos inversión externa ni ningún préstamo ningún tipo de ayuda del gobierno absolutamente nada no entonces sólo teníamos lo que fuéramos capaces de ingresar y por desgracia a veces no habíamos conseguido hacer algo tan llamativo para el mercado como para que ingresara bien así que estuvimos ahí un poco con el agua el cuello hasta 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 blasphemous básicamente cuando hicimos la preproducción de blasphemous y la lleva y lo llevamos a kickstarter a esa propuesta que llevamos aquí que starter y conseguimos el 666 por ciento del objetivo a partir de ella todo cambió porque la cosa se profesionalizó el estudio se estableció a partir de ahí todo el mundo tendría nómina para siempre hasta que se publicará el juego y ya de ahí para arriba qué bueno entonces fue difícil no fue nada fácil el camino kickstarter una gran ayuda si y que starter es el mejor invento del mundo después del papi higiénico inmediatamente después el salter bien bien usado claro bien usado es muy difícil es muy difícil sacar adelante una campaña no no se trata de pasar la gorra ni de pedir limosna tienes que llevar una propuesta de valor ofrecerle algo a la gente que quiera no y saber llegar básicamente como una preventa claro es que a ver han pasado movidas con kickstarter también si nada pasaban pasado no no vamos a entrar en esas movidas que han pasado ni mucho menos con las historias sí sí de todas maneras sólo estamos por ejemplo ahora mismo promocionando quedan 10 horas bueno ya son menos de kickstarter del high jams de esta gente que están haciendo un juegazo de mansión games si ayer 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 lo que es por cierto gracias a caín por lo que no lo conocía y nada más que lo vi digo hostia que un papo adentro mira mira ya que esto ya que este pago vale esto no es un kickstarter pero bueno ha pagado por le voy a destacar comentarios no quieres después voy a poner las preguntas de la gente también que pregunta en el chat vale no quiere no quiere decir que sólo los que vayan vaya a leer las preguntas hoy pero es que tengo tengo aquí un listado de preguntas muy gordos y no vamos a tener toda la noche aquí vamos a estar aquí hasta mañana si eso dice compré dos veces blasfemo uno en steam y luego en playstation gracias a usted y a su equipo por ese juegazo espero la secuela con ansias ya se ha adelantado una pregunta que teníamos para después sabes que a ver si había secuela o qué pero bueno yo también lo compré dos veces yo lo tengo en switch lo compré en switch en digital y luego ya me compré más adelante la versión de playstation que mucha gente irá a los trofeos de mi de mi cuenta y la pero si el padre no ha jugado yo es que lo jugué en switch yo me lo terminé en su vis es que el switch es 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 una es una maravilla es una gozada sí o en sting deck también ahora que está la sting de que está en portátil el juego es una maravilla porque te recuerda la época de yo qué sé tío de ellos que yo era a mí me encantaban las consolas portátiles la época de la la resolución del juego maravillosa para la pantalla de la switch se ve flamísima brutal brutal bueno blasfemo yo lo defino como un soulsvania vale yo a veces yo lo definiría así un nuevo género el género soulsvania porque es está claramente inspirado en los souls yo creo que no hace falta decirlo no hace falta de eso no tiene debate pero luego también es metroidvania el tema del mapa tiene su cosita claro si la exploración de un metro y bania aunque bueno eso también lo tenemos en los souls tiene mucha mucha de exploración y tal pero si era básicamente un juego que fuera de corte retro que nos permitiera desarrollar nuestro estilo de pixel art llevarlo ahí hasta el máximo nivel y muy buenas muy buenas entró corzo que te dije yo que también es un fan acérrimo también de los de los metro y bania y de blasfemo también es un pedazo de juego y tengo versión en digital porque esto que pasa mucho con los indies que te compras a versión digital y con el tiempo sale una física y dices juega me gustó tanto el juego que lo quiero físico vamos a darle un saludito al equipo de selecta play que hizo un trabajo espectacular con esa edición la verdad es brutal nos dejaron boquiabiertos incluso a nosotros por el tratamiento que le dieron a la edición y lo guapísima que quedó yo vine aquí con mi humilde jueguito de play 4 y salió a este con el peso de edad no está caro no mal de precio no pero es difícil de encontrar por lo menos aquí en bélgica es difícil encontrar en españa no yo creo que está ya sí que ya está agotada así pero bueno que está muy bien sabes yo me lo compré su momento en digital y la he disfrutado y la verdad que es un pedazo de juego bueno como lo definiría también soul souls varia no creo que creo que es una buena descripción una muy buena descripción para nosotros nosotros empezamos creando un juego de plataforma que recordará a las plataformas de neo geo no al metal slag al cosa goblin pero claro el concepto empezó por la parte estética con un par de concepts que hizo enrique y cuando ya llegaron los game designer y empezaron a pensar cómo iban a ser las mecánicas y tal pues fue un poquito más hacia el terreno de los souls y al final hemos creado bueno pues como lo vendimos en su momento como la mezcla perfecta entre el castle balear y dar soul lo es o sea es que lo es es que lo es es brutal en cuánta gente trabajó al final en el juego pues cuántos empezaron está la pregunta más para eso no porque eso así nos hacemos un poquito la idea de cómo son los desarrollos cuántos empezaron y cuántos terminaron siendo pues seguro que empezaron el inicio total de idea ser billetera y empezó a hacer un powerpoint de venga cómo va a ser este proyecto ahí éramos tres enrique cabeza yo y juan más un programa después fichamos a raúl como animador pixel principal y después fichamos a paco como segundo programador y siendo 5 llegamos aquí kickstarter y una vez que kickstarter salió también como salió pues ya nos permitimos soñar un poquito más a lo grande y empezamos a reclutar poder refuerzo en pixel artist refuerzo en formación refuerzo en todos lados y el grueso de la versión 1.0 de lo que salió en en 2019 yo creo que fuimos nueve personas y luego para los dlc es ya éramos me parece que una 15 una 13 o 13 o 13 o algo así yo quería hacer una pregunta mauricio y es a la hora de enfocarnos un pixel art no esto porque se enfocasteis al pixel art y no fuisteis al al tema pues yo que sé como ves el estilo phrase 4 por ejemplo no tal os planteasteis esto en plan mira hacemos pixel art lo hacemos en plan dibujo así y por que tomasteis esa decisión lo hicimos porque era lo que nos apetecía a enrique cabeza le apetecía hacer un juego pixel art que llevara lo que él sabía de pixel art pues ponerlo al límite y trabajar el pixel art y volver a devolver el pixel art a la relevancia no es un poco el objetivo del proyecto y eres un poco por eso pues porque los artistas que estábamos en el inicio del proyecto pues esa teníamos ya unas ciertas habilidades en ese terreno y queríamos seguir tirando por ahí entonces a partir de ahí pues fuimos reclutando más artistas en ese si hubiéramos si si el equipo por lo que fuera tuviera una composición con varios artistas 3d pues no hubiera tenido sentido hacerlo pixel art porque no hubiéramos sabido pero el pixel art era lo que se nos daba bien y lo que nos gustaba y lo que enrique cabeza se había estrujado el cerebro estudiando en profundidad así que por ahí tiramos la evolución es un poquito la evolución del de las dos no vimos cómo se fueron estética es que eso el de las dos no es ni no podemos decir ni que es 8 bits de anterior no a los archivos prácticamente no la estética que tiene un juego pixel art si al final el estilo artístico no se puede decir no se puede definir como chiquito claro es exhalar pero eso es un pixel art de muy baja resolución eso es lo que quiero decir y luego un poquito de evolución tuvisteis algún tipo de inspiración en hollow knight no la verdad que hollow knight es un juego que jugamos mientras estábamos desarrollando blasfemo y me imagino hombre que alguna idea concreta de game design o algo así pues se colaría o se nos influiría a la hora de hacerlo nuestro pero no era tanta la inspiración como la admiración en plan ojalá nuestro juego algún día sea tan bueno como éste y llegue a tanta gente como éste todavía no lo hemos cogido o sea blasfemo lo ha petado y ha llegado a dos millones de jugadores pero sí a lo una eso es un orden de magnitud por encima eso puede estar mejor de los 15 millones o en los 12 millones no sé cuánto será pero mucho más seguro pues mira ahora que has dicho eso de la admiración y tal tiene que ser muy bonito no que luego en twitter pues veas esto no que alguien dice que alguien te diga el mejor metroidvania en años sé que se me sé que me caerá hate por esto pero sinceramente que a mí me ha gustado más que el hollow knight no sí sí lo he visto antes le he dado corazón sí sí se emociona mucho pero claro lo bueno de los videojuegos es que no hay ninguno que sea digamos subjetivamente mejor que otro es una cuestión de gusto sí claro lo que es la colega que dije yo que hay ninguno porque es que son juegos distintos también a pesar de que comparten en súper gustar ambos no hay ningún problema no unos rojos que llama más la atención de este juego es la estética del capuchón tío no inspiración semana santa entiendo bastante coño como como ese villano no imagino el rollo era el siguiente o sea estuvimos tres años haciendo de las dos y en juego que todo lo que probaba flipaba pero no mucha gente se decidía a probarlo porque no llamaba suficiente la atención y porque el estilo pixel art de baja resolución pues echaba mucha gente para atrás entonces queríamos que con nuestro siguiente juego no nos pasara lo mismo así que hicimos un esfuerzo muy importante a la hora de diseñarlo para asegurarnos de que el juego llamaba la atención positivamente o sea no te dejará indiferente y te invitará a tiempo que curioso este juego voy a ver si lo investigo y veo de qué va y eso era un poco la motivación comercial pero luego nosotros en the game kitchen tenemos un dicho tenemos un un eslogan y ese eslogan es que todos los juegos que hacemos son significativos son juegos que sólo nosotros podemos hacer por algún motivo porque son hablan de algo que tiene que ver con nosotros entonces eso lo encontramos haciendo que el juego fuera sobre el folclore de andalucía que todos los elementos todos los elementos que componen este universo oscuro de custodia vengan de alguna manera de bueno del folclore hispánico y de de la la cultura que hemos mamado por haber nacido en andalucía y y el penitente el protagonista del personaje del juego es uno de los primeros elementos que cuajó en esta búsqueda de vamos a hacer algo sólo nosotros de game kitchen los sevillanos seamos capaces de hacer lo primero que cuajó fue eso y a partir de ahí empezamos a hacerlo con los demás vale para los enemigos también pues que sean monaguillos ahora esto que se han notado con una campana en la cabeza ahora este enemigo que sea la tumba de los reyes católicos que está en la catedral pues como si se levantara y cobrará bien todo eso como una manera de crear un universo de fantasía a partir de nuestro background cultural pero increíble como han dicho los japoneses toda la vida sabe que nos ponen ahí quiere un demonio esto se llama shinigami y te lo comes pues los enemigos cuántos enemigos distintos hay en el juego así hago de pronto un número pues yo creo que la versión de salida había unos 60 60 enemigos distintos distintos pues serán al menos 45 y el resto son variantes con un cambio por aquí otro por allí al final tienes que hacer el truquis del arma en truquis para que te dé tiempo pero además en este género el consumidor de este tipo de juegos valora mucho que haya variedad de enemigos si fueran siempre lo mismo el juego no se percibiría como bueno se percibiría más repetitivo y son el resto 17 o 18 jefes eran también también son montones de personas son un montón sí 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 son 17 18 y además muy distintos entre sí y joder y buenísimo o sea me encantó a mí el tema de los jefes y difíciles del co del carajo o sea yo decía bueno siendo un 2d tampoco será tan difícil no es difícil me calle nada más que difícil que dices que dices pero sí sí se nota es un juego macabro tiene problemas macabros demasiado cuando se quita el casco de sangre con el primer robot si se lo pone el tío ahí está y te quedas como que pasa aquí guapísimo para 16 si te lo avisa claramente en la portada bueno que sepan de te están metiendo temas pensiones temas pensiones a ver yo siempre soy muy crítico con los juegos que que tienen las expansiones que pero caso ya a un nivel no al de ustedes a un nivel a otro nivel que parece que tienen las expansiones ya pero programadas antes de salir por ejemplo el spider-man de playstation que antes de que salió el juego ya habían puesto imágenes de las expansiones que iban a salir no un poco eso me toca mucho los huevos no es el caso no es el caso no en el caso de ustedes nosotros en el primer dlc tardamos un año en hacerlo después del lanzamiento y fue un año que estuvimos trabajando entero en meterle cosas nuevas le metimos de las brujas de las brujas el dlc después delante se recuerde lo habéis doblado el español no se devuelve al español el juego que eso es el español incluía las las amanecidas se incluía mejoras retroactivas en montón de zonas del juego cosas que se habían corregido y se habían mejorado los gráficos de tiempo hacerlo yo que sea incluida de todo una barbaridad de cosas tenía también la máquina recreativa también la máquina es el último en el segundo el segundo si está estilo down strife and rain and ruin en bones and en inglés de borracho de la herida del ocaso el once of in the time es la herida del ocaso que es un poema de lorca mucho curro en los dlc muchísimo no lo he jugado pero especialmente el tercero fue un sufrimiento porque ahí ya teníamos el corazón dividido entre lo echamos una hora al dlc 3 y una hora a blasphemy 2 una hora el del signo ahora sentamos entre haciendo las dos cosas a la vez entonces fue fue complicado balancear el tiempo y y la disponibilidad de la gente del equipo para que ambas cosas salieran para adelante esos son los secretillos que hacemos los desarrolladores de hacer dos cosas a la vez y de lanzar algo y lo tenemos lo hemos terminado de hace cuatro meses se hacen cosas raras y les costó mucho hacer le costó mucho meter contenido nuevo muchos recursos mucho sí bueno sí sí bueno estuvimos el dlc 1 y 2 al 100% de nuestros esfuerzos centrados en eso porque queríamos que el juego tuviera más cosas y le diera tiempo a la gente a conocerlo porque el juego era bueno pero no había llegado a toda la audiencia que podía llegar y para mantenerlo vivo y mantenerlo relevante que se siguiera vendiendo y trayendo gente nueva pues hicimos esta estrategia de dar tres dlc gratuitos y bueno hacer un dlc es como hacer el juego o sea eso es estar ahí pico y pala metiéndole cosas lo curioso esa estrategia como reclamó en dlc es traerlos gratuitos tíos es interesante eso tremendo una pregunta luego ya llegó y dijo a nosotros nos gusta el dinero más que a vosotros dejaros de hacer de cosas gratuitas y vamos a hacer una puta secuela ya que la podamos cobrar de nuevo y bueno venga qué razón y para ti y paul y 3 dlc y ya y maurice una pregunta he visto que el último mes de playstation no habéis metido el juego de blasphemous en el servicio que os ha aportado meterlo en playstation pues bueno estaba pensado que saliera dentro de playstation platinum plus handel en arc handel power pero como sea eso se retrasó y luego hablaremos de las suscripciones para que no estendáis mucho para que después vamos a meterle suscripción en esta suscripción se supone que tenía que haber estado hace varios meses no y claro y blasphemous iba a estar ahí entonces se retrasaron y dijeron bueno pues vamos a improvisar aquí cogieron algunos juegos de los que iban a estar en las suscripciones y no pusieron en el plus porque se habían quedado sin nada para ese mes del plus pues en la región del now no iba a existir entonces uno de los que ya tenían firmado para lo otro pues lo metieron ahí y básicamente a nosotros cuando cuando playstation o microsoft te ofrece ofrecer el juego en su plataforma te dice el juego va a estar aquí gratis para todo el que se lo baje tú no vas a cobrar nada por cada uno que se lo baje tú vas a cobrar esta cantidad de dinero que se acuerda de antemano te dicen vale pues el juego hasta seis meses aquí gratis y yo eso te lo ofrezco por 750 mil euros y tú dices me compensa o no me compensa dependiendo de lo que tú creas que vas a vender en esa plataforma durante ese durante esa durante esa temporada y así funciona entonces team 17 hablo con alguien de sony son y le dijeron pues bueno queremos blasphemous y te ofrecemos tanto dinero y lo cogimos mientras el juego va a estar va a estar gratis ahora mismo está en el now pero luego estará dentro de los juegos del playstation hander plan de una razón más para los que estén pensándose en el hander clander station un gamepad de los latinos del tema de los dlc que opina de los dlc ya no solamente expansiones porque yo creo que los dlc de blasphemous pues son del tipo expansión de contenidos a mí me encantan siempre y cuando mira un ejemplo que siempre pongo el de widget de widget 3 las expansiones de widget 3 no sé si lo ha jugado de widget 3 o si te gusta ese tipo de juego una horita y poco más no me termina de engancha los desarrollos y vale vale pues a mí si me engancho de los rpg de mundo abierto son el único que se ha jugado los de france y y cuál más hay el sky ring cuando salió en vr también estuve yo que se tropecin también pero ya está los demás no me suelen gustar es que yo estoy un poquito de acuerdo contigo el tema del mundo abierto ya me tiene santa libertad tanto npc ay se me ha perdido mi hijo encuentra mi hijo tengo el tobillo torcido hombre pero eso cuando cuando es el hijo vale cuando es el hijo vale pero cuando es una cabra no sé que toca mucho los huevos de reunir cuatro cerdos pero el de el de widget de verdad es muy bien escrito sí sí hay una oportunidad porque las secundarias que algunas son mejores que el propio juego pero bueno en el hotel ese del the widget son increíbles no son unas expansiones brutales incluso blue down wine supera para mí la historia la historia original vale el juego original entonces aquí en blasfemos ustedes lo que han hecho también es un poco eso no han cogido y han expandido el contenido con nuevas zonas y nuevas cosas no nuevos secretos no qué opinas de los dlc pues los dlc son un mecanismo maravilloso para no tener que despedir a cientos de personas qué pasa cuando no hay dlc pues lo que pasó con metroid red en el juego se publica y a la semana siguiente tienen los diarios llenos de gente que gente despedida de mercury pues bueno los dlc son una de las maneras que se pueden emplear pues para mantener a un equipo con empleo y ocupado entre el impas que se produce entre la salida de un juego y la entrada en producción del siguiente mientras que un equipo mientras que un juego nuevo está en preproducción no necesita tener tantos artistas como cuando está en producción entonces qué hacemos los los despedimos y lo volvemos a contratar a contactar a contactar pues está feo y a alguien se le ocurrió eso de los dlc de que había buenos un buen porcentaje de los jugadores a los cuales les ha gustado mucho el juego pues te van a comprar un contenido adicional lo puedes monetizar y te permiten mantener al equipo en plantilla sin tener que que agrandarlo cuando entra en producción y reducirlo cuando entonces depende también de lo ruin que seas a la hora de ponerle precio y de darle contenido y saber el planteamiento comercial pues se ve casos de cosas muy ruines luego se ve cosas de absolutamente altruistas como la nuestra de darlo gratis y me suda la huevo al tienen gratis hay hay una gama muy amplia y una pregunta también enlazando con los dlc es lo de los parches updates qué opinas sobre esto si con la instalación de los parches updates crees que se fomenta mucho al final de que se saquen los videojuegos antes de cocer al 100% y se va lo arreglamos con con parches y tal y ocurre mucho esto hay plan hay que sacarlos de día hay más deja de eso y después ya lo vamos arreglando pero que la gente lo vaya comprando qué opinas de esto pues bueno creo que es un mecanismo que nadie quiere usar pero que muchos desarrollos no salen como uno se esperaba que iba a salir a nivel técnico y te plantas en te plantas en la versión que va a reproducción a ver la realidad es la siguiente un juego que va a salir a disco el contenido de ese disco tiene que estar bloqueado cuatro o cinco meses antes para que se pueda reproducir meter en la cajita de plástico y llevarlo en camión a todas las tiendas del mundo entonces idealmente el juego tendría que estar 100% terminado y pulido cuatro o cinco meses antes del lanzamiento y todo el mundo en un desarrollo te puedo asegurar que trabaja contra ese objetivo pero a veces ese objetivo por motivos diversos no ocurre entonces hay veces en los que puedes permitirte cambiar la campaña de lanzamiento y decir oficialmente que atrasa el juego el juego saldrá más tarde sale un developer en un vídeo diciendo lo sentimos mucho pero el juego se ha movido al año que viene o comunicado en twitter o las cosas no han salido como verían pero no es tan grave el asunto y dice vale pues intentamos aprovechar el impasse de cuatro o cinco meses que hay entre que mandamos la reprografía y que el juego sale pues para hacer un parche de día uno porque bueno al final al fin y al fin y al cabo todo el mundo juega con la consola conectada entonces a los conoce a los coleccionistas pues nos molesta nos molesta mucho que no esté la versión fina mandarina en el disco que yo comparaba que voy a guardar yo totalmente es muy molesto pero es mejor que exista ese parche de día uno y que arregle el juego y que no que jugarlo con los destrozos o que someter a la gente a más crunch que eso es que es al final lo que va a pasar que es como imagínate si encima iba con un problema del desarrollo pues imagínate si no tuvieran ese margen tendrían que crunchear y ven mora entonces está bien está bien pero claro luego imagínate que tenemos el tema de que dices tú no está en el disco el juego imagínate que pasa unos años cierra el servidor de este de esta empresa lo que sea tengo imagínate mi ciberpunk imagínate lo tengo ahí cierra lo que es el servicio de xbox lo que sea y meto el ciberpunk que voy a meter ahí no que voy a jugar así vale más todas esas imperfecciones lo hacen aún más valioso desde el punto de vista del coleccionismo pues sí pero sí 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 antes que estábamos hablando de los dlc qué opinas de los precios que se ven por los dlc hombre yo supongo que depende del dlc pero qué opinas un poco de los precios que hay hoy en día por expansiones hay expansiones que valen incluso más que que un juego a veces o lo mismo que el mismo juego no sé yo que el juego poco y poco triple a poco juego de este palo o sea no comprado creo que desde las últimas expansiones así que compré fueron las del control que ya hace sus añitos que salió y y la verdad es que no suelo estar y entonces esa creo que compré la del fuerza 4 dlc está guapa es una locura está guapísimo pregunta por aquí está tan si no me pregunte por sus juegos favoritos bueno a colación ya que estás diciendo lo que a lo que juegas cuáles son tus juegos favoritos inspiración fetiche pues bueno portal creo que ha sido uno de los juegos que más me ha flipado de la historia reciente y antiguamente doom el doom original y señor sí señor eso es yo creo que nunca jamás nunca jamás ha habido un juego que haya supuesto un salto generacional tan brutal como eso fue en su época o sea fue algo que nos hizo a todos creer en que el futuro sería maravilloso en plan cómo puede ser esto que están viendo mis ojos qué clase de magia negra gesta creo que del 93 si no me equivoco 92 93 93 fue la polla en verdad pero tú te lo crees que era un 3d de garrafón 3d que el precursor al 3d realmente en el 92 worldstein 3d también te lo hacía eso no también no tenía ni suelo ni techo y todos los ángulos eran de 90 grados con lo cual se veía mucho más se veía mucho más parecido de los antiguos juegos de error como el último y todo eso el último este fue el primero que fue cuando tú ves el de un tú dices esto es un puto ya esto esto es esto es realidad virtual que es que es esto si soy en un mundo 3d total cuántas veces habremos dicho esto es lo más top en gráficos esto es insuperable no fue no fue una cuestión fue lo contrario para mí yo no pensé digo que esto es insuperable ahí fue lo contrario fue como decir hostia si esto se puede conseguir que no vendrá en el futuro fue fue mi lo que pensé cuando lo vi fue como los juegos han alcanzado ya la siguiente dimensión esto va a ser la polla aquí tengo que meterme yo como sea de hecho fue un boom de hecho fue de a partir de ahí empezó mira por aquí está retro que también desarrollador también por aquí en el chat dice el primer 3d que marcó una época fue el alone in the dark game for game sí 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 en polígonos bueno pues eso y ahora ya ya yéndonos un poquito a lo actual antes hablaste de que iba a estar en blasfemos en el playstation es en la audiencia no es calia ultra action cristal white el nivel 2 o el 3 en un nivel parte no me deja entrar no así te dejo entrar como que no entraba dentro si quieres te vas a ver el link qué opinas de los modelos de suscripción crees que es el futuro crees que esto va a ayudar a al al sector de los videojuegos o hay a ver yo el otro día salió un ex de microsoft que ya es ex de microsoft y como es un ex pues ahora suelta lo que tenga que soltar normalmente los que trabajan no suele soltarlo pero cuando se convierten en ex sueltan todo y dice que está un poco preocupado por el tema del gamepad yo creo que ahora mismo es muy útil es bastante útil para los desarrolladores pero tiene el potencial de cambiar las cosas para mal en el big picture y lo que pasa es que claro uno puede confiar en las corporaciones verdad porque nunca nos la han jugado entonces no sé no sé qué pasará pero bueno es muy conveniente para el consumidor sin duda creo que pueden bajar el nivel de las producciones triple a hacerse a meter más contenido recurrentemente pueden modificar pueden modificar el tipo de juego de forma sustancial hasta el punto de destruir todo lo que conocemos como ha pasado en google play no que ya no existen los videojuegos sólo existen traga perras básicamente piensa por ejemplo en el servicio de suscripción de apple no que en principio iban a cosas curadas como videojuegos curado pero que se juega en móvil como monument valley pero luego se dieron cuenta de que se le podía sacar más dinero si lo monetizaban por los minutos de le pagaban a los desarrolladores por cada hora que tuviera el jugador jugando y a partir de ahí qué pasa porque todos los juegos que nos que no tuvieran la vocación de dejarte enganchado ya no tenía sentido hacerlos por lo tanto desaparecen del ecosistema por completo claro entonces claro si se hace mal podría destruir el videojuego como lo conocemos en los videojuegos de consola podría ver sufrir no a nivel temático dejar muchos géneros podrían desaparecer o podrían pasar cosas chungas pero no tiene por qué hacerse mal yo entiendo por ejemplo que netflix hbo y demás ofrecen algo parecido y no han provocado que las películas desaparezcan en favor de las series o que desaparezcan los román la peli romántica en favor de los dramas estas plataformas cuando se llevan bien ponen mucho hincapié en que haya variedad y que haya algo muy diferente para los gustos para unos gustos muy diferentes no entonces el problema es ese no que haciendo una corporación ellos tienen datos y los datos pueden decir que las cosas tienen que ir paulado y todos los que no todo el que no comulgue con esa dirección pues puede sufrir las consecuencias puede ser ninguneado por la plataforma la misma la misma netflix muchos de los de las series que se están haciendo de las películas que se están haciendo las funciones que se hacen están hechas pues en base a esos datos porque la gente por eso están los pulgares arriba me gusta me interesa no me gusta no me interesa para en esos pulgares son los que dan realmente los próximos guiones y más cosas no sólo los pulgares también cuando hace una pausa para el baño en qué momento de la serie son capaces de visionado simplemente es en una lista de preferidos son capaces de deducir cosas muy nazis si me gusta mucho la parte en la que dices que la parte en la que dices que algunos géneros que puede ser malo para algunos géneros estos de la suscripción yo estoy de acuerdo contigo sí porque sobre todo los juegos para de los first party no pues yo creo que van a ir todos los que tengan estos servicios van a ir enfocados a que la gente los juegue durante mucho tiempo para que no demanden no tanto sabes o sea yo te pongo un ejemplo pues un ejemplo vamos a poner el destiny por no decir que a lo porque si no dice que soy un género de hospital a poner el destino te ponemos el destiny y pongamos que es exclusivo de playstation y te hacemos un destiny para que te dure 10 años y así la gente está enganchada a ese juego entonces no me demanda a otro y está pagando esa suscripción un poquito así puede ser que los juegos más de un jugador empiecen a tener cada vez desarrollos más cortos por eso desde playstation dicen eso de que no van a poner los videojuegos del día uno ni no lo van a sacar por eso porque quieren seguir manteniendo esas producciones de triple a de siempre al final cuando la plataforma tiene cuando todos somos usuarios de la plataforma lo que hacemos es una plataforma un pequeño cambio en el algoritmo de la plataforma puede acabar cambiando nuestros hábitos sin darnos cuenta o el algoritmo de sugerencia de vídeos de youtube ha generado pues que haya más terraplanistas ahora que en el siglo 18 ese tipo de pasan pero pero muchos más pero muchos es brutal si hay muchos más es que mientras más información hay más capacidad de manipular la también en fin bueno vamos a cambiar un poquito del tercio vamos a hablar un poquito le interesa recuperar su lugar con dentro del hardcore gaming y no dejar que la vuelva lo pagaron muy caro en la generación anterior cuando presentaron la equipo como un cacharro para ver fútbol y series y y creo que ahora pues con gamepad la filosofía que tiene detrás es la de bueno ofrecer una plataforma de discovery donde tú estando ahí suscrito pues vas a poder descubrir indies vas a poder descubrir triple a juegos de hace un año que este pasaron desapercibido en su momento y ahora tiene sentido que lo juegue en fin es un catálogo yo creo que se van a van a curar el catálogo para que haya de todo haya un poquito para para cada uno y bueno ya veremos qué pasa a ver qué pasa como según habías dicho que te gusta coleccionar con nosotros que nos gusta coleccionar en físico con esto que ocurre a ver a mí me gusta coleccionar pero bueno ya con las últimas mudanzas que he tenido casi me lo estoy replanteando y hay una cosa que que últimamente me obsesiona mucho y es el impacto medioambiental del vídeo físico de los míos eres de los míos en serio el impacto medioambiental estos cabrones me dieron una caña el otro día que te cambia sabe porque yo soy un poco el alberto garzón desde el grupo este sabe o sea no podía decirlo de que había que reducir un poco el consumo de cada vez como se me echaron todo el chat encima es de los míos me gusta me gusta me gusta eso yo no lo tiro al mar no hay un pez ahí que se ahoga con él mordiéndolo está ahí sí no pero ahora pero el co2 emitido para producirlo y para llevártelo hasta ahí ese te lo has comido churras hay que decir hay que decir pero bueno hay otras cosas mucho más graves que quitar peores eso lo que estaba diciendo que si vamos a empezar a reducir el CO2 no hace falta empezar por ahí podemos hacer que podemos hacer cajas de cartón como cuando a la época de la gameboy sabes que por ejemplo la gameboy las cajeras de cartón verdad que el cartucho no pero las cajas de cartón no me dan una pajita tengo que ver con el vaso de plástico así y es de plástico el vaso y no me dan pajita hay pajita de cartón no me la ponen bueno pues no la pide bueno da igual para el modelo de suscripción bueno venga ya está puede ser bueno o puede ser malo para la industria no nos lo dejamos ahí vamos a ver qué tal camina todo a ver qué te gusta más el modelo xbox son parecidos el modelo de impasó el modelo de impas plus son parecidos no pasa la diferencia que hay principalmente es que uno te da sus videojuegos first party desde el primer día de lanzamiento y otros no otros te van poniendo ahí no sé ya veremos a ver cuando salga tío y lo tenga en mis manos y lo consuma un poco a ver qué tal se adapta a mi perfil como jugador ahora las series x y la play 5 y juego de vez en cuando a una vez tienes las dos y qué opinas ahora por cierto que sale una noticia de que se está hablando de una playstation 5 pro y una serie x pro también dentro de un año lo ves fiable eso no tengo ni idea tío eso es un bastante reciente y no se sabe muy bien si si es algo que está motivado por el proceso de fabricación para poder sacar más chispas rápido o más barato o que consuman menos no lo sé no sabré qué decirte la verdad es que me parece lamentable que no hayan podido fabricar suficientes unidades de la versión normal y ya quieran estar vendiendo la propia lamentable me parecería lamentable me parecería lamentable pero bueno ya lo hablaremos lo hablaremos después en después el sábado en vengadores sí porque este es lo que estoy diciendo esto va a estar en vengadores puñados la semana que viene al principio mientras estén los penaltis del del liverpool madrid o madrid-liverpool ahí estará esto mientras estén los penaltis bueno sí va a haber penaltis ya lo digo ya bueno vamos a hablar un poquito de billete cohete vamos a hablar un poco de ese nuevo proyecto que tienes ahí entre manos porque si bien es verdad oye por cierto ya la pregunta del millón hay secuela para hablar femo sí sí se confirmó en la game con del año pasado se confirmó la secuela junto con el tráiler de anuncio del dlc 3 que si no lo habéis visto recomiendo que lo veáis porque es una sacada de rabo monumental hecha por un estudio de animación de madrid que se llama ssanghine animation y es la hostia es una subidona de la iglesia y justo al final había un ojo que se viene la secuela y verdad no me acordaba así que es como un dibujo animado guapísimo va a ser tan guapísimo sí sí verdad sí verdad y cómo va la secuela cómo va como va muy bien vamos bien está en plena producción estamos ahí otro enemigo otro vos otro nivel otro 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 la gente quiere más de más lo démoslo más y mejor y ahí estamos sí exacto sin más y mejor la idea literalmente el mismo rollo pixel art la forma las souls el penitente igual y más y mejor genial por encima de arte de mecánicas de todo todo a nivel técnico un empujoncito técnico va a tener la pregunta del millón a lo mejor alguna cosita más guau deseando está quedando guapísimo qué guapo bueno pues billete cohete venga vamos a ver un poquito de eso de billete y luego también haremos un poquito de la movida con talents y todo esto porque también ha habido ahí por redes sociales y creo que mola debatir nosotros que hasta aquí me tendráis y además va a molar y bueno qué es billete cohete que ofrece billete cohete que busca billete cohete vale billete cohete busca que ofrecer una metodología qué bueno permita a la gente que quiere emprender en desarrollo de videojuegos pues no dar tantas vueltas como dimos nosotros en su día nosotros tardamos siete años en ser sostenibles en desde que montamos la empresa hasta que salió el crowdfunding de blasphemous unos siete años y se puede hacer mejor la verdad o sea no es que seamos especialmente inútiles pero tampoco fuimos especialmente brillantes no porque porque nadie te enseña cómo se hace nadie te enseña te enseñan a desarrollar juegos a moverte por unity por blender toda la parte técnica eso eso es complicado aprender pero pero hay cursos y hay masters y hay de todo pero cómo se monta un estudio de videojuegos en qué es lo que hay que fijarse cómo se plantea una estrategia cómo hacemos que sea sostenible cómo conseguimos lo que necesitamos para que los juegos se vendan qué juegos merece la pena hacer y cuáles no todo eso no se enseña en casi ningún lado vale entonces billete cohete nace con la vocación de ser bueno una bocanada de aire fresco un faro un referente para todos los estudios de formado sobre todo por gente más junior no porque muchas veces vemos estudios por ejemplo nómada estudio los de gris no que son gente muy muy senior que sale de ubisoft y monta su estudio y a la primera lo petan pero claro eso es ese caso es porque son muy seniors el caso que solemos ver es el equipo que sale de sale de esne o sale de utad y no hay suficiente empleo júnior entonces se ven un poco obligados a tener que hacer su propio juego y a emprender no pero es lo primero que hacen entonces para estos chicos necesitan un empujoncito un empujoncito en la forma de primera de estrategia y conocimientos de negocio vale para para lo que es cómo debería funcionar el estudio y en qué tipo de juego te debería de estar metiendo para que la cosa vaya increscendo vaya poquito a poco increscendo y hacia adelante y luego otra cosa que ofrece billete cohete y que no ofrece nadie nadie más es un salario para que ese primer desarrollo no lo tengas que estar haciendo a pulmón y te puedas centrar en hacerlo lo mejor posible y aprender todo lo necesario billete cohete pues te proporciona un salario así te puedes centrar en lo que te tienes que centrar cuando cuando el equipo termina sale del programa pues habrá completado un juego el juego tendrá un recorrido comercial mejor que si lo hubieran hecho por su cuenta o que se hubieran estado en otra incubadora y será un equipo invertible será un equipo que sabe cómo se hacen las cosas y que les será mucho más sencillo de traer inversores pues para ya formar la empresa porque mientras están en billete cohete no son empresas son empleados de billete cohete y justo después ya formarán la empresa pero podrán atraer inversión porque los inversores buscan gente en la que poder confiar gente que sepa cómo se hacen las cosas básicamente es un programa es un programa de tu primer empleo ideal un primer empleo ideal que va a durar entre seis y nueve meses que te va a pagar bien y que encima te va a enseñar durante ese primer empleo esos seis nueve meses vas a aprender todo lo que necesitas para luego poder emprender por tu cuenta está de puta suena de puta madre eso es muy bien ya nos has dicho que es más ha dicho lo que ofrece pero ahora mismo más importante qué es lo que busca billete pues porque claro no le vas a dar un salario a todo el mundo no va a venir cualquiera si te mira no te refieres a que lo que busca en plan qué es lo que filtramos no a la hora de coger a los que claro 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 nosotros trabajamos con equipos que se puedan trabajar que ya sepan trabajar entre sí que hayan intentado hacer algo juntos que hayan participado en game jams y la parte de abrir unity y ponerse a desarrollar juntos pues la conocen el equipo tiene que ser pequeño 345 personas como máximo y dentro de esas 34 personas tiene que haber una que quiera aprender a ser feo barra productor porque va a tener que estudiarse el temario vale bueno y cuál es el otro requisito hay que no vengan con proyecto vale nosotros entendemos que es muy difícil decidir el juego que vas a desarrollar sea que el juego que en el que te metes a desarrollar sea realmente conveniente para tu limitados conocimientos y tus limitados recursos que tienes en ese momento en ese momento al principio de tu carrera casi todos los estudios que hemos conocido durante los 15 años que llevamos nosotros en la industria cometen el mismo error nosotros mismos cometimos ese mismo error en su momento no de intentar hacer algo demasiado ambicioso demasiado grande demasiado poco orientado al mercado demasiado centrado en la mecánica que yo creo que va a estar guapa y demasiado poco claro el valor que tiene para para ni siquiera a veces no está ni claro para quién es ese juego entonces entendemos que es muy difícil si nadie te ha enseñado cómo se hace eso pues que los equipos lo hagan bien entonces lo que le pedimos a los equipos es que vengan sin proyecto que vengan a estudiar la metodología y hacer la fase de generación de ideas ya dentro de la incubadora con nosotros porque nosotros le vamos a ayudar a diferenciar los proyectos en los que merece la pena meterse porque van a acabar bien y van a acabar dando un dinero de los que solamente te van a gastar un montón de meses de tu vida y luego no van a vender una mierda porque eso es un poco lo que por desgracia hemos observado que pasa en casi todos los casos cuando hablamos de los primeros proyectos de un equipo más júnior entonces estamos hablando de que hacen de gases bueno eso una buena criba me destaco lo de que no tengan proyecto hecho o sea se puede no te pueden venir con mira yo quiero hacer este juego no 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 queremos hacer un juego pero no tenemos esta idea al menos que sí a ver puede que el equipo sabe casualmente hayan estudiado hayan estudiado precisamente cómo hacer una fase de generación de ideas competente y hayan dado con la tecla de encontrar un intercambio de valor de fijar muy bien el target si si han hecho por su cuenta todo lo que nosotros le íbamos a enseñar no pasaría nada lo que pasa que es muy poco probable de que haya esa parte que es precisamente la que no se enseña en ningún lado pues la hagan bien una pregunta mauricio si no crees que es un poco coartar lo que es la bueno pues la independencia creativa de un equipo no claro que no tú crees que abandó decir cómo pintar sus cuadros o qué hacer con ellos porque van gogh es un claro ejemplo de un artista que es muy reconocido postmortem no pero que realmente en vida jamás consiguió tener un plato caliente en su mesa como quien dice no sé entonces imagínate habernos bueno que una persona nosotros no nos interesan los bancos a nosotros nos interesa a las personas que tienen una vida saludable un salario y pueden formar una familia y convertirse de convertir el desarrollo de videojuego en una carrera una carrera seria algo de lo que ganarte y la vida y hacerlo con dignidad y con unas perspectivas realistas de vivir saber o sea ser desarrollador indie romántico artista está muy sobrevalorado pero te imagínate que te va un mojan seamos ya en este no el de con el de minecraft ya tengo esta idea un cuadrado es hacer así tal no sabes si quiero hacer esto no hay que hacer el proceso no porque el de mojan oye retro qué tal tío mira que tenemos otro desarrollador más muy buenas qué tal nosotros no cortamos ninguna idea a nivel creativo nosotros establecemos unas técnicas y unas reglas que te dan un montón de libertad creativa está un montón de libertad creativa lo único que no lo único que exigimos es que la gente no abra unity o un real antes de tiempo básicamente el proceso creativo dices en las pautas así dices yo que entiendo unas pautas para este proceso desarrolladores los equipos de desarrollo en los que no suele haber una persona digamos de una mentalidad de negocio o que no ha estudiado ciertas materias piensan en términos de oye qué mecánica creo yo que va a estar chula vale y ya abren el unity se ponen a prototiparla y intentan hacer el mejor juego posible pues nosotros decimos oye no no empieces por ahí vale así podrás empezar dentro de tu proyecto número 4 proyecto número 5 cuando ya seas un creador con experiencia y que verdaderamente puede hacer cosas que la gente quiera jugar sólo porque las han hecho tú vale para llegar ahí lo antes posible y con un salario y con unas condiciones las mejores posibles empieza por lo siguiente detecta alguien o sea un segmento de los clientes un público objetivo muy concreto que le vaya a dar mucho valor a algo vale por ejemplo aquí hay una gente que sí que se le ha muerto la mascota vale gamers que se les muere su mascota pues si yo hago un juego que sirve para superar la muerte de una mascota ya va a haber un segmento de la población que va a jugar a mis juegos sí o sí ahora una vez que has hecho eso ahora ya viene la libertad creativa toda la que quieras hay 30 mil millones de juegos diferentes que pueden cumplir ese intercambio de valor puedes hacerlo en 2d puedes hacerlo en 3d puedes hacerlo en pixel art puede hacer en gráfico hd sabe puede mil millones de manera de afrontarlo te ayudamos a elegir aquellas que se adapten mejor al skill set de tu equipo porque no tiene sentido que lo hagas lo mejor en 3d si no tienes un animador 3d o si te faltan ciertos recursos clave para que quede guay no entonces también necesitamos adecuar las expectativas y las técnicas necesarias para ejecutar el proyecto con la excelencia que buscan el mercado pues que estén de verdad presentes en el equipo de lo lógico no le vas a pagar un salario y tal a cualquiera así es normal cuánto cuántos equipos están ahora mismo adheridos a billete cuanta cuantos cuantos están ahora mismo bajo el primer equipo que pasó por la incubadora era el equipo de ramen profitable games que hizo un juego de realidad virtual que se llama escape from galaxy y ese juego se terminó en diciembre y va a salir y va a salir pero el publisher no lo ha no lo ha dejado tirado porque hay publicer que son un poquito y te dejan tirar los juegos pero en la buena noticia esa es la mala la buena es que ese equipo ya tiene entre comillas la vida resuelta ya está trabajando en otro juego de vr del cual pues es mucho más gordo y mucho más todo saber la segunda la fase post incubación para ese equipo ha tenido éxito y ya están todos encalomados en donde tienen que estar lo que pasa que claro ahora ahora los chiquillos están tan metidos en el proyecto segundo que no tienen tiempo para ponerse a publicar el proyecto entonces vamos a esperar a septiembre para que salga yo estoy preparado ya para el juego oye tremendo juegaso tremendo juegaso se puede descargar en él hay una demo en site quest para locul quest si se puede descargar gratuitamente para que le echéis unos los juegos muy sencillos eres un niño los años 80 y cuando echa una moneda en la máquina recreativa es absorbido por el mata marcianos y ahora tienes que pasarte el mata marcianos desde desde dentro tú te puedes creer que yo cuando era pequeño gané un bueno que tercero en un concurso de cómic con una historia es una mezcla entre es como una versión adolescente no de tron una mezcla entre los cunis y tron el rollo que tiene el juego bajaron lo que tengáis pues os invito a que lo bajéis de site quest que está súper guapo y es gratis aquí están preparadas yo de hecho me acuerdo que era así que metías la moneda te metías en el cómic había una araña era y que encima la máquina que tenía era un virus y tal los guapos que eran solamente teníamos 30 páginas para desarrollar entonces bueno aquí brutal vemos que las cosas no han salido como esperábamos porque esperábamos que un publicer hubiera publicado el juego lo cual es una putada para el equipo pero al mismo tiempo hemos conseguido que el equipo tenga una trayectoria profesional después del primer desarrollo ya están metidos en un segundo desarrollo y siguen con sus nóminas y sus cosas y sobre todo aunque el juego se retrase en su publicación ellos han estado cobrando durante los nueve meses del desarrollo todo el equipo han tenido su salario y no les ha supuesto ningún tipo de ningún tipo de bueno ningún tipo de perjudicio ni de nadar estar asociado con el programa al contrario ya hay alguno que está incluso embarazado en ese equipo entonces por ahí guay vale ese yo ya lo considero un éxito el primer el primer juego el segundo juego se llama dread swipes y es un ahí como se llama una visual novel de terror en tinder en tinder si tú tienes tú estás con tu móvil ahí en el juego y estás con tinder este sí está no este sí está no papá y vas haciendo matches te pones a chatear con la gente y cuando tienes citas con ellos pues a veces las citas acaban en pelis de terror de eso va el juego se llama dread swipes y esta gente este equipo se llama sepia games y sepia games está terminando o sea le quedan pocas semanas para tener el juego y nos lo llevamos a games con va a buscarle publicer vale que es con me ahora en agosto yo vas a ir sí 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 él nos podemos ver ahí si quieres en directo y nos conocemos yo voy a estar ahí sí 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 nos conocemos en el poquito que nos vemos van a estar bueno no sé si tú trabajas con el estudio este de los canarios puede ser o todavía no porque cuando pasó toda esta movida de tales había un estudio ahí canario no sé si ellos trabajan contigo no 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 estamos trabajando juntos los de te refiero a los del luto se llama el juego si luto luto los del luto no 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 de momento no nuestras redes todavía no se han extendido hasta canarias por ahora hombre tú dices que querías tener una incubadora en el sur pues ganaría es lo más al sur que hay yo creo que para 2023 ya abrimos sede allí en canarias si yo estoy dando la vuelta en galicia el tío incubadora gallega que no hay yo creo que no hay en galicia hay que traer aquí joder en cataluña hay una si no me equivoco hay unas cuantas y en madrid y en madrid también y luego tenemos el último juego que va a la mitad del proceso que es un tributo embrujado de adventure de atari no es como si el adventure de atari tuviera una secuela de la que nadie supo y esa secuela pues está embrujada y contiene el alma de los desarrolladores y las cosas que pasan en el juego trascienden al que lo está jugando no lo conozco pero es del 70 estoy viendo la hora esto es un súper súper arcaico ha visto la película ready player one y me lee el libro también pues en ready player one hablan de adventure que es el juego que incluye el primer easter egg de la historia ahí sí es verdad era este el juego no es una versión todavía más retro del primer celda sí que aparecía antes atari no permitía que los que los programadores tuvieran créditos no los acreditaban y él no te dice así pues yo me pongo aquí por mis cojones que guapo es verdad pues es este tío curioso bueno pues este juego es básicamente una secuela cruceada de adventure y ese bueno todavía no tiene título definitivo me imagino que pronto se lo pondremos y ya empezaremos a poner cosillas en redes de este juego de tres swipes y podéis encontrar cosas en redes y esto y estamos hablando de tres no de momento y de momento tres como a diferencia de otras incubadoras nosotros pagamos un salario a la gente que está trabajando en el proyecto eso nos limita en la cantidad de equipos que podemos tener al mismo tiempo por ahora como lo estamos haciendo con dinero provenientes de blasfemux pues no podemos tener ni tiempo o sea ni dinero ni tiempo porque nosotros estamos en el caso de adventure estoy yo encima como productor ejecutivo y en el caso de dred swipes está ana trujillo como productora ejecutiva en ese proyecto eso significa que estamos todas las semanas en hablando con el productor de este equipo diciéndole cómo lo lleváis cuál es la planificación de la siguiente semana que necesitáis no te olvides de esto que se nos está acercando una fecha es un poco guiarlos y adelantando a los problemas que se van a encontrar una pregunta mauricio entonces has comentado que tú les pagas un sueldo correctamente entonces ese dinero no tienen que devolverlo a ver no el dinero no lo tienen que devolver la el truco la letra pequeña o la parte chunga es la siguiente el juego que ellos están haciendo pertenece inicialmente a billete cohete vale inicialmente qué quiere decir eso pues que quien lo saca a la venta y quien lo comercializa en billete cohete billete cohete lo que hace es recuperar el dinero que se ha gastado en ese proyecto vale de que es básicamente pues todos esos salarios que se han invertido en el proyecto se recuperan cuando el juego sale a la venta vale y una vez que sale a la venta pues a partir de ahí vamos al 50 por ciento 50 por ciento para la nueva empresa que se haya creado de estos chicos y el otro 50 por ciento pues para aumentar la bolsa de billete cohete y poder incubar más equipos en el futuro bueno y es una simbiosis hay una ventaja adicional y es que una vez que esto ocurre pues la propiedad intelectual del juego se le cede gratuitamente a la nueva empresa para que ellos si quieren puedan hacer una secuela o puedan hacer lo que quieran ya con él vale pues nosotros no nos queremos quedar con nada sólo queremos crear un modelo en el que la propia incubadora sea sostenible sin necesidad de depender de ayudas del estado ni de nadie más entonces ponemos un dinero el juego se desarrolla se vende se recupera ese dinero para pasar para financiar el siguiente y el equipo monta una empresa y cuando la empresa está montada en factura digamos los los royalties que que se han generado pues además una vez que se hayan cubierto gasto vale esa es la fórmula que hemos encontrado pues para permitir que los equipos puedan crear su primer proyecto de forma profesionalizada teniendo un sueldo desde el primer día y si el desarrollo se alarga que puede implicar pues que nos gastamos más dinero nosotros lo que hacemos es que el juego se planifica el juego se diseña y se planifica para terminarse en seis meses pero luego tenemos dinero para aguantar más aguantar 9 aguantar 11 sabe hay un margen porque porque nunca salen las cosas como se prevén pero la diferencia es que si tú lees en principio pensados para seis meses nueve meses eso es si tú al equipo de desarrollo le limitas mucho el alcance del proyecto le dice ojo que no te puedes salir de seis meses no sé qué no sé cuánto no le metas esto porque se te va a ir los asesoras para que lo mantengan bajo control al final se les acaba yendo de tiempo pero se le acaba de yendo de tiempo muy bonito entonces no pasa nada está contemplado dentro de los márgenes de la incubadora una pregunta que se está haciendo mucho de la gente en el chat y sobre todo vengadores que está aquí en el chat es en el caso de que no de qué proyecto no tiene retorno para cubrir la inversión hombre ahí yo me imagino que lo que va a perder dinero eso hemos perdido el dinero hemos hecho una inversión en algo que no ha salido bien y ya está pero vosotros os quedaríais entre comillas con la ip no la devolvería no la ip si se la devolveríamos y nosotros no nos queremos quedar la ip ni no queremos ver nada simplemente asumiríamos la pérdida y ya está vale entonces qué tiempo más o menos hay para el retorno de inversión antes de devolver la ip no la ip la podemos hacer inmediatamente después el juego sale y te la ip vale no es que como vamos a estar así por contrato comentado que devolvéis la ip más o menos sí 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 quizás me ha entrado mal una vez que había el retorno de la inversión dada pues digo vale ya que no no la ip se da inmediatamente no no queremos es lo del 50% en lo que sí que empezaría esa esa he visto hay un comentario que está bastante curioso que era el el de que la idea del juego no esto que un juego debe de hacer del corazón del creador y estoy totalmente de acuerdo y ese es el objetivo el objetivo es poder crear juegos de autor juegos que nazcan del corazón del creador y que lleguen a la audiencia y le toquen la patata a los jugadores y le transforme la vida a los jugadores pero eso es la capacidad que tú como creador basada desarrollar a lo largo del paso del tiempo porque eso no es fácil ser un buen artista no es fácil imagínate que es que estamos hablando de pintar cuadros si tú empiezas a pintar cuadros hoy es muy difícil que tus cuadros sean verdaderamente buenos y que la gente esté dispuesto a pagar cantidades brutales de dinero por ellos vale vas a necesitar unos años para cultivar tu arte y alcanzar un estatus o una calidad o lo que sea para que bueno pues para para ser capaz de crear obras transformadoras y obras que tengan mucho discurso y puedan mover el mundo vale la idea es llegar ahí pero la idea es que no tengas que pasar vicisitudes para llegar a ser un creador y que puedas llegar cuanto antes a ser un creador nuestra metodología no quiere decir que tú hagas juegos llamativos y orientados al cliente siempre nuestra metodología se centra en algunos juegos así algunos juegos en los al principio haces unos juegos en los que te fijes tengas muy claro que va de un retorno de la inversión porque con cada juego que cierres tu situación como creador me hará mejorará tú es un level up después cada vez que cierras un proyecto y lo publica es como ser tanto en la hoguera del dark soul es la oportunidad para hacer el level up entonces seis meses terminado un juego level up ahora hago mi segundo juego lo terminó level up mi tercer juego level up cuando ya estás haciendo el cuarto ya puedes empezar a pensar como un creador y decir vale pues ahora voy a empezar a hacer mi mi paranoia mi idea loca sabes pero ha llegado a ese punto ha llegado a ese punto primero rápido porque esta metodología es mucho más rápida que intentar hacer tu mega juego del tirón y fracasar y hacer un mega juego y fracasar y hacer un mega juego para casar así puedes perder 6 7 años como perdimos nosotros con esta metodología en dos o tres años ya vas a tener recursos y conocimientos como para hacer el juego que te salga de lo pero siempre en la venta si yo bueno en primer lugar estoy encantado de escuchar a mauricio esto es lo que se suele decir cuando luego vas a atizar no pero pero no lo digo lo digo con cariño yo te voy a dar mi opinión no es en defensa de nadie ni nada sino es una opinión crítica porque yo ya también peino canas y también he estado en esto desde hace mucho tiempo y yo tengo una opinión en la que creo que vosotros si habéis tenido éxito con blasfemus como tú has dicho es porque habéis fracasado durante seis o siete años o sea él se digamos que la cantidad de experiencia que aporta el fracaso en la vida es fundamental sobre todo para los que somos emprendedores ya sea de cualquier tipo de empresa que decidas o cualquier tipo de proyecto o en el mundo de los videojuegos y demás no entonces yo soy un poco crítico no no sea no voy a cuestionar tu modelo para nada en absoluto porque es el tuyo y como empresa obviamente tú haces lo que quieres lo único que creo es que el modelo que vosotros pensáis que me parece muy bien yo creo que se trata un poco de encontrar esos trabajadores que quieren hacer un juego que para no fracasar van a estar guiados por vosotros haciendo el juego que nosotros consideráis que es el que tienen que hacer que además hay que hacerlo rápido y deprisa porque el tema pasta es fundamental porque para los que hemos estado en el mercado de los mundos del indie desde hace más de diez años sabemos lo que significa un lanzamiento indie que vosotros habéis tenido mucho éxito con blasfemus y no le pongo un ápice de de negatividad ni de nada si os habéis tenido éxito pues mi enhorabuena pero todos sabemos que la vida del indie es muy dura y fracasar reponerse y tirar para adelante yo creo que es el mejor aprendizaje al final vas sabiendo si decides ir a un sitio si decides ir hacia otro si quieres intentar una idea como tú decías que al principio a lo mejor es demasiado ambiciosa que luego te das cuenta que no puedes apuntar hacia tanto a mí se me hace muy complicado pensar que un chaval que llegue con no sé con 20 21 años de cualquiera de estos programas que tú comentabas con muy poca experiencia que le puedas dar una formación de tres meses o de cuatro meses o de seis meses y que lo conviertas en un ceo no yo tengo 47 años he creado ya bastantes empresas fundé mi propio estudio de videojuegos y te digo que no lo hice con 20 años a lo mejor otra de las empresas que cree pues si no porque era más más sencilla pero o sea yo creo que todo todo en la vida tiene un rodaje no entonces yo nada o sea te animo y te invito a que todo te vaya muy bien pero creo que la oportunidad de que la gente fracase me parece fundamental o sea yo estoy convencido de que si vosotros no hubieseis fracasado no tendríais esa experiencia que hoy te hace capaz de decir qué proyecto tiene mejor visión para funcionar y cual no y demás entonces pensando en que mañana esos jóvenes vayan a fundar su propia empresa y vayan a tirar ellos solos creo que no quedan a mi juicio personal muy preparados si todo parece que les ha ido rodado porque creo que no es la realidad del mercado y luego hay otra parte en la que yo sería crítico que entiendo que ahí es vuestra como tú decías no vuestro sostén del negocio pero oye yo creo que si los royalties ya se han cobrado si se ha llegado a un break even si habéis recuperado la parte de la inversión que se hizo y demás pues lo de participar en el 50% de la nueva empresa que creen los chavales más allá del dinero de la rentabilidad que puedan llegar a obtener en un futuro me parece que es seguirles condicionando en las tomas de decisión y no darles libertad completa no entonces por eso bueno yo ya te digo por mi propia experiencia soy un poco crítico con el modelo pero no pero nada más bueno te dejo aquí notas a mí mismo estoy a responder un par de cosillas quizá quizá me he emocionado demasiado pero nosotros no aspiramos a darle un camino de rosas a nuestros incubados de hecho lo primero que le decimos en la formación es que tu primer juego salga bien y venda bien no sólo es poco probable sino que es prácticamente imposible entonces nosotros no le ayudamos a tener éxito nosotros le ayudamos a tener un fracaso útil vale ellos van a hacer un juego y aspira a cubrir costes y un poquito más vale es que no no les va a funcionar mejor que eso en ningún caso porque su primer juego entonces los vamos a realmente no le vamos a adorar la situación para que todo le vaya bien no y vamos a hacer vamos a poner los recursos de game kitchen y a los señores de game kitchen haciéndole el juego por la noche no y arreglándole las cosas no nosotros vamos a dejar que cometan errores y ayudarle que esos errores aún así sigan siendo útiles pero que acá la cosa acabe con un juego terminado que tenga un mínimo de rendimiento y que les permita afrontar un segundo desarrollo habiendo conseguido algo del primero habiendo conseguido algo o habiendo conseguido lo mejor posible vale entonces por ejemplo ya comenté en el primer ejemplo que la cosa no ha salido como esperábamos el juego se iba a publicar en diciembre y estamos ya en mayo y no se les ha publicado a estos chavales el juego bueno hayan aprendido una elección muy curiosa sobre no fiarse de los publishers vale pero buena pregunta mauricio vosotros nunca tuvisteis ese problema de con los publishers no me refiero que también es una elección aprendida para vosotros mismos y que vais a poder extrapolar en futuros proyectos hemos tenido hemos tenido problemas en del azor que hemos tenido tres o cuatro pulisers diferentes con del azor ahí hemos visto de todo tipo de cosas e incluso recientemente también hemos tenido problemas con team se ven team con todas las que le dieron con los nft y son muertos en fin problemas sin problema de esto se sale tenemos también a jorge otro vengador que también querrá preguntar algo y que me gusta una cosilla el otra cosa que ha comentado retro es el tema del 50% o sea nos quedamos con el 50% de la nueva empresa eso no es así eso no me no me he debido de explicar bien nosotros nos quedamos con el 50% de los royalties de este primer juego todo lo que haga la empresa una vez se constituya es 100% de ellos nosotros no 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 estamos participando de esa empresa ni nada nosotros arriesgamos nuestro capital contra un juego y como beneficio colateral dejamos a este equipo formado para que pueda emprender pero ellos van a emprender de manera 100% libre o sea sin debernos absolutamente nada valiente este entendí mal sí 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 claro que eso sería eso es eso es lo que hacen en otros entornos de incubación y me parece en entornos de incubación de startup te dejan una mesa y luego por haberte dejado una mesa te cogen el 5% de tu empresa hay cosas así o más porque también depende de son barbaridades a ver yo no hablo de incubadoras pero te digo que cuando como decías tú vamos a buscar inversores sabes en rondas de inversión con business angels y demás o sea es muy fácil que acaben metidos en tu empresa y con una no sólo una partición a partición importante sino condicionando el rumbo si no nosotros les vamos a les vamos a poner en contacto con inversores si quieren también les vamos a enseñar a hacer bootstrapping como hicimos nosotros y es más complicado pero se puede hacer y le vamos a enseñar todo el inversor es totalmente opcional voy a apretar un momento yo el acelerador un poco para no alejarnos un poco voy a apretar un poco ahí a mí sinceramente el sistema que está planteando me parece perfecto o sea me parece muy bien buscas a un perfil determinado y bueno me parece bien o sea todo lo del tema del 50% de los reyes del primer me parece todo muy justo además el tema del sueldo es algo que creo que pocas incubadoras ofrecen no lo sé no no estoy yo muy metido en el cómo funcionan las demás incubadoras pero eso de proporcionarte un sueldo así de esa manera porque tan arriesgada pues yo sinceramente es complicado de conseguir o sea me parece chapo chapo vale sí que verdad que no puedes escoger a cualquiera evidentemente porque no no claro tiene un riesgo muy importante para nosotros claro que no tienes que no eres que tampoco eres aquí en los max ni nada sabe tiene un capital que llega hasta donde hasta donde llega y lo tienes muy bien calculado ahora mismo trabajando con tres y esos tres que salgan bien además tienen muy buena pinta vale o sea lo que nos ha contado tiene muy buena pinta y mola bastante es bastante original ahora la pregunta mía la pregunta del millón qué necesidad hubo o hay de haberle tirado a playstation tales porque eso es lo que yo un poco yo entiendo lo de billete cohete lo entiendo perfectamente o sea me parece no lo has dicho nos ha mostrado a mí personalmente me interesa es más te lo dije antes te voy a repetir me ofrezco a cuando vaya a salir escape from galaxy o drip suite pues pues tío lo jugaré encantado y si quieres que venga para para los pocas y que nos muestren el juego que hablen del juego que parece que no pero esto ayuda porque la gente mira hoy hay 142 pero normalmente tenemos entre 200 pues mira 200 personas ya 50 que vayan a por el juego es una ayuda a una ayuda de cojones entonces me ofrezco pero me gustaría un poco saber el por qué porque pues yo sólo quería decir una cosa no creéis que soy en cámara bastante bien me estaba mirando y digo hostia de hoy en cámara básicamente entre por eso porque dije venga voy a no pero yo no estoy siendo sin ánimo de crear ningún tipo de guerra creo que estoy siendo bastante bastante uno podría pensar diciendo bueno este chaval como ha hecho su propia incubadora pues se ha metido en esta pelea yo te lo dije yo te lo dije y bueno y la verdad que esa forma de pensar es todo lo que tiene de lógica la tiene de errónea porque la cosa fue el contrario nosotros simplemente por el hecho de estar en la comidilla del desarrollo en los eventos y tal pues conocíamos a muchos desarrolladores que habían pasado por talent yo sé que tal en ahora ha mejorado mucho con respecto en el pasado pero no podemos dejar de olvidar la cantidad de personas que se consideran damnificadas desde lo que está pasando en playstation talent por lo menos antes los años anteriores y con estas personas pues yo las conocíamos y sabía y nos contaban como las cosas que se como se hacían las cosas y algunos de los tratos que ofrecían en la cosa fue realmente al revés nosotros dedicamos en una cantidad económica a finales de 2020 un dinero sobrante que teníamos de blasfemus no creamos otra empresa y metimos ese dinero en esta otra empresa sin saber muy bien para qué en plan bueno pues lo vamos a invertir en algo pero todavía no sabemos en que el ejercicio se va a cerrar vamos a hacer esto y ya nos metemos en el siguiente año en 2021 y a mí me llama un chico que había estado de práctica con nosotros y entonces me dice este chico que playstation talent se habían puesto en contacto con ellos y que les habían ofrecido coger un juego que ellos tenían en mobile pasarlo a pasarlo a consola vale y sacarlo bajo playstation talent y yo le dije bueno guay cuánto dinero te dan por eso diciendo a no no me dan dinero que raro lo normal y la industria el estándar en la industria que si alguien te pide que hagas un trabajo de desarrollo pues te lo pague o te lo compensa de alguna manera y luego digo bueno entonces en qué consiste el tema pues dicen bueno pues yo me pongo a trabajar en esto ellos me facilitan el kit convierto las mecánicas de táctil a mando hago el porting y ya está y luego puesto sale en playstation y y sale con una exclusividad de seis meses digo hostia exclusividad de seis meses eso te habrán ofrecido un buen dinero por eso porque es lo que pasa en la industria no cuando hay una exclusividad de plataforma te han tenido que ofrecer una buena suma por eso dice no no esto te piden una exclusiva de seis meses pero no te dan dinero a cambio digo hostia qué raro que que operen tan por debajo de los estándares y y luego digo bueno pues entonces te habrán dicho que que te garantizarán un mínimo del número de ventas no una cada un rendimiento de ventas suficiente como para que todo esto te merezca la pena meterte en ello y me dijeron no me han dicho que lo que vamos a hacer para que el juego venda es que te dé el platino muy fácil y entonces habrá como doscientas o trescientas personas que se lo querrán comprar a borax es que tenemos un cola que se compra juegos de dos euros para sacar platinos y pate también quiere si a veces que este raro en el mundo y ahí como que parte también quiere pero qué capullo eres pero si yo sólo tengo dos platinos es brutal es brutal dice que pone estrategia el platino fácil para que la gente lo compre o sea es brutal y se lo que acaba de decir esto esto es un melocotonazo pero déjame decir que esto de los seis meses de exclusividad ya no es así vale es una de las cosas yo estoy hablando de febrero de 2021 pero bueno para dejar un poco eso una frase que dijiste que la pongo aquí remarcadas es esta que dijiste que que ha mejorado con respecto al pasado ya con eso ya es una cosa que ya para mí es un avance con respecto a lo que vimos no aprecio mejorado es un avance hay que reconocerlo yo como un apunte sólo quiero decir que las ventas de cualquier producto en la vida no se pueden garantizar se pueden pero es que no se pueden creer quién puede garantizar que aún a una persona que va a hacer un producto nuevo que va a rentabilizar ese producto eso es eso es imposible en un esfuerzo de public sin tú o sea lo que hace un public ser de verdad un public ser profesional serio sería decirte vale hago un estudio de mercado y estimo que esto se le puede sacar un rendimiento de un millón de euros por lo tanto yo te pongo por delante una campaña de 100.000 euros eso es lo que haría un alguien que esté interesado de verdad en publicar juegos de forma profesional yo te voy a hacer una salvedad con cariño mar mauricio probablemente no con un indie de un chaval que está empezando hombre ya claro que no vale vale no es que lo digo porque parece que en playstation talents estuviese todo el talento de la industria yo creo que no hay que entender hay que entender la gente que está en los programas de talents también no a ver que no que no busco excusas ni defender ni nada yo porque yo no sé lo que vamos a no sé lo que le ha pasado a la gente pero quiero decir que yo vamos a sumarizar lo que ha pasado vale entiendo tú entiendo tus argumentos de esto no es lo que se espera de la industria esto no sé qué pero de la misma forma que tú hay que lógicamente una criba y una selección siendo porque les vas a pagar y es lo que te interesa para moldearlo para que sea rentable y no sé qué entiendo que hay otros a lo mejor los que le dicen oye si quieres aprender si quieres empezar si quieres no sé qué no pero no quieres arreglar igual tenemos un proyecto no puedes no puedes obviar el siguiente hecho vale mira la propuesta que le estás haciendo y la que hacemos nosotros la propuesta que le estaba haciendo playstation talent es pégate aproximadamente unos seis meses trabajando sin salario en este proyecto para luego vender unas 200 copias esa es la propuesta de negocio que playstation talent al menos en ese momento consideraba como conveniente o como legítima hasta el punto de proponérsela a alguien trabaja sin salario para dentro de seis meses conseguir 220 y ahí es donde está mi problema ese es mi problema que llegue y gane dinero con su proyecto indie que va a hacer no lo sé pero para mí eso es un problema porque por para mí una entidad que se erige como promotora del desarrollo que ya sabemos que no lo es vale ya sabemos que playstation talent dice que ellos promueven el desarrollo pero es mentira no es eso lo que hace y qué es lo que hacen según tu branding qué es eso que es lo que voy a chocar contigo pero frontalmente y sólo un apunte perdón olvidado discreto los proyectos de marketing están bien claro para eso existe el marketing pero yo que me dedico a la publicidad te puedo decir que hay proyectos de marketing que fracas que han proyectado que un proyecto o sea que un que un trabajo va a tener x venta o que va a tener un futuro y se han pegado el ostión o sea ambientativo los proyectos de marketing marketing existen y está muy bien porque son necesarios siempre para cualquier proyecto nuevo que quieras emprender pero también hay que entender que fracasa por lo tanto nunca se puede garantizar el éxito de nada al cien por cien no claro que no pero olvidado perdona no a mauricio vale porque ha olvidado en el chat y luego sólo otra cosa tú dices que es para la promoción no la propia promoción sin de de playstation te lo escuché yo tengo que de la marca crítico contigo vale he sido crítico contigo en tu momento por el vídeo que vi yo soy honesto y te lo tengo que decir así vale no pasa nada no pasa nada para si estamos aquí vale y quiero decir que honestamente tú crees que playstation necesita tener presencia en las redes a través de un proyecto como playstation talent siendo sólo lo que la marca más perdón lo sé lo sé lo sé yo he tenido como profesor al contable de playstation ibérica que ha enseñado las cuentas el balance de resultado de playstation y ha dicho mira en esta partida de marketing con esta partida de dinero dedicado a la promoción de la marca se paga playstation talent lo cual demuestra que el objetivo que tiene playstation ibérica como empresa promoviendo playstation talent es equivalente a lo que tendría pues yo que sé patrocinar una carrera de bicis para poner la marca playstation talent por todas las fallas es que la marca playstation salga en sitios pero el objetivo el objetivo es así que tenemos las series hay que seguir el dinero a nivel contable la finalidad que playstation ibérica le da a esa a esa partida monetaria coge una partida para poner vallas y la utiliza para ejecutar es un esposo es un esposo perfectamente perfectamente podría estar bien y podría estar bien y no tiene nada de malo pero digo que perfectamente es guay perfectamente podrían hacerlo sin la existencia de playstation talent quiero decir así por las maneras de hacerlo claro podría poner vallas publicitarias en partido de fútbol o cualquier cosa que lo hacen en esa vida económica no sólo es para eso sino que habrá muchas otras funciones se gastarán el dinero en poner la marca de otra forma pero esta es una especialmente barata y rentable yo es que sigo pensando que creo que el principal problema de esto me parece a mí es que yo creo que es una cuestión de puntos de vista yo no digo que playstation tales no tenga que mejorar y que no pueda mejorar y que no haya hecho cosas mal yo no lo sé ni sé por qué se fueron la gente que se fueron pero yo lo que veo es que o sea mauricio yo creo que tú has llegado a una situación profesional en la que has triunfado con un producto hoy de tu experiencia te hace sentirte cómodo ayudando a decidir sobre qué habría que trabajar y sobre qué no porque en base a tu experiencia ya tienes capacidad para decidir eso así que consideras que puede ser cuando empecé no tenía ni idea era igual que hoy consideras que es más eficiente ayudando y reconduciendo pero también haces tu filtro sabes de decir no puede venir cualquiera porque me cuesta dinero y además va a haber que apretar el culo porque tenemos este tiempo y hay que llegar y tal con lo cual hay que medir esfuerzos hay que dimensionar el proyecto hay que no sé qué no sé cuándo entonces yo lo que veo es que tú te quedarías o sea te dejarías mucha gente por el camino probablemente que necesita otro tipo de ayuda y en ese otro tipo de ayuda es donde yo entraba un poco con el comentario que te decía al principio sabes o sea no todo el mundo cuando empieza está capacitado ni para completar un proyecto ni para lanzarlo ni para decir aquí vengo yo y mañana tengo el ferrari aparcado en la puerta pues a mí me parece que de la misma forma que las universidades buscan prácticas para sus trabajadores y terminas haciendo seis meses meses como un becario no sé qué no sé cuánto yo creo que aquel que tiene la intención quiere lanzar un proyecto un videojuego no sé qué que encuentre un soporte y una ayuda que yo no voy a cuantificar ni en cuánto tiene que estar valorada ni cuánto dinero ni si la campaña de publicidad tiene que ser de no sé qué porque no lo sé pero lo que quiero decir es que para mí la percepción es como yo en mis guerras he ido muchas veces solo cuando me enteré de que si tenía algún problema y tal me podrían echar una mano dije coño pues igual esto no está mal yo llevo mi proyecto yo he comprado mi de aquí tengo mi test kit llevo muchos años de experiencia hablo con los diseñadores 3d hablo con los ucranianos me hacen las cosas aquí es decir yo voy un poco por libre y el día que haya que publicar el juego pues probablemente sea el día que más hablaremos y tal no lo de que al final sea un co desarrollo que vayan a poner su marca y tal sé que yo es que particularmente a lo mejor tengo otras circunstancias en las que no me preocupa no sea yo he pasado ya bastantes años en la industria del videojuego lo que pasa que yo estaba sobre todo centrado en la rama mobile y a mí lo que me interesa es dejar un pozo ahora en la parte de las consolas y el mundo del pc como decir oye yo estuve aquí no como el que firma en el árbol y ya está pero pero yo o sea levanto la mano oye necesitaría tal a bueno como tal no sé qué es tengo una percepción de que sirven para algo más que para decirte oye es que si no te pagan oye es que si no es cierto que ya he oído bastante he oído bastantes testimonios a favor de que el staff de gamera nest es bastante servicial y se ponen ayudan en todo lo que puede todo lo que está en su mano para esto básicamente pues cuando estos equipos necesitan algo pues hacen todo lo que pueden por ayudar y varios de los equipos con los que he hablado pues me lo han dicho están bastante contentos con cómo cómo se comportan digamos estos empleados que están en gamera nest y que lo dan todo por mover los proyectos o sea que es cierto lo que dices y yo añado que realmente la pena de todo esto y lo que yo siempre que ha hablado que he señalado los problemas de playstation talent lo he hecho desde la siguiente perspectiva no me parece en absoluto mal que haya una iniciativa dentro del pagada con dinero de branding pero me parece da igual a coger una partida y dedicarla a fomentar el desarrollo nacional me parece una idea cojonuda vale yo mismo estoy haciendo eso no tengo ningún problema con eso el problema lo tengo con que no tengan una estrategia mejor con que no hagan un mejor trabajo a la hora de orientar a nivel de negocio estos estos esfuerzos emprendedores al final están estás proponiendo un negocio mediocre a un equipo que va a dedicarse en cuerpo y alma a algo nos va a poner un montón de esfuerzo y se va a pegar 12 24 meses construyendo un software y después ese software va a vender muy poco porque tú no le has asesorado que deberías de saber porque se supone que eres playstation no lo has asesorado en ciertos temas clave o no le has hecho una campaña como hay que hacérsela o ha habido deficiencias vale y al final al final lo que has creado es una estrategia de negocio que los estudiantes han considerado y aspirantes han considerado legítima y que en realidad era muy mediocre en plan ponte aquí haz lo que puedas y ya veremos qué pasa y si no consigues nada o sea si el juego no está quedando muy bien pues te voy a ofrecer el plan b que es darlo gratis a mis suscriptores a los cuales yo le pago yo le cobro vale pero a ti no te voy a dar dinero que eso es otra que eso eso es prácticamente una estafa o sea si el proyecto sale mal el proyecto es malo dice mira de igual no te doy nada pero lo lo doy a mi servicio y yo no por él y esto te está quedando así asado creemos que no va a vender mucho por su cuenta lo mejor que puedes hacer es que el juego salga gratis en playstation plus y no te damos nada y no el programador en eso porque lo vea más gente visibilidad claro porque luego en el mes siguiente como ha tenido cierta visibilidad pues vende un poquito vende es un par de centenas de ventas no 100 100 ventas 200 ventas de un poquito más que si te lanzaran y no vendrán nada si yo tengo unos suscriptores y yo le estoy cobrando a esos suscriptores por dos juegos vale una cuota mensual esos dos juegos que salen ahí han recibido 150.000 euros 300.000 euros 500.000 euros por estar ahí como es que ese tercer juego que viene de playstation talent recibe cero a ver yo no sé estoy de acuerdo con mauricio eso me parece una práctica muy mala eso se lo han hecho a que yo sepa a 25 a 30 estudios en los últimos siete años eso es una jodida estafa y lo de la exclusividad igual si tú le dices a un estudio tu juego solo puede salir en playstation de los primeros tres meses a los primeros seis meses al cambio de eso tú le tendrías que pagar el cien por ciento del desarrollo como mínimo eso es lo que haría cualquier cualquier plataforma de la vida real con cualquier estudio de la vida real vale sin embargo yo lo veo fatal eso que has dicho lo veo fatal pero aún así digo el desarrollador tiene la capacidad de decir que no lo quiere sacar ahí obligatoriamente ver se lo van a meter ahí no lo obligan lo que pasa que no lo obligan tienen un desconocimiento de que esa práctica es abusiva saben los equipos no saben que eso es abusar se aprovecha de la falta de experiencia del sector de la gente no sabe si realmente se la están jugando o no o algo así de la inexperiencia no te podemos pagar nada pero se lo va a bajar mucha gente y esto va a hacer que el mes que vende que ven que viene pues vendas un poquito más lo cual es un win to win es un win to win para sony eso claro lo cual es cierto no deja de ser falso pero está muy 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 por debajo de los estándares de la industria si tú lo vas a dar gratis a gente que le estás cobrando deberías de coger parte de ese dinero y dárselo a los desarrolladores estoy completamente de acuerdo con mauricio en esto pero ahora no hacerlo es una estafa pero ahora es una cosa si esto fuera como antes que esos juegos que son exclusivos de playstation está bien me parece asqueroso pero los estudios que trabajan en tales son completamente libres para publicar sus juegos en otras plataformas no es que sean ahora mismo ahora por la necesidad ha estado vigente hasta hace seis meses seis meses teníamos equipos todavía peleando por quitarla y no lo han quitado porque hayan mejorado el modelo la quita porque los equipos se han revelado es incorrecto mauricio porque insomnies de salidas ya salió en steam de acuerdo y actualmente va a salir en switch y creo recordar que en xbox no no estoy seguro y salió en octubre estamos en mayo y ya había juegos que anteriormente habían salido en steam y no hay una exclusividad lo de la exclusiva no sé si hace seis meses o más pero a verlo lo que no lo hay ahora vale pero lo ha habido para 80 desarrollos que han ocurrido en los últimos seis años entonces hay que mejorar lo hayan quitado ahora eso eso que pasa que hace que básicamente los damnificados anteriores desaparezcan no para nada esa putada ha quedado hecha claro para esos estudios vale entonces me parece muy bien que ya no lo hagan porque era todo lo que sea mejorar bienvenido sea pero oye no nos podemos olvidar de todo lo que se ha hecho antes a ver yo lo que quiero lo que quiero dejar un poquito exponer también es antes nos hablaste de tu incubadora de cómo funciona habría que seguir hablando con más habría que seguir dando con más incubadora a ver cómo funcionan y demás yo creo que tales como bien saben pues tiene tres tiene tres tres vertientes no tiene tres patas tres vertientes esta camera next no que son los ya los canes de juego no luego el problema tú lo verías con los nuevos tú lo verías con el problema está únicamente en playstation talent camps playstation talent alianzas eso es una cosa maravillosa no pasa nada todo guay ahí porque esa iniciativa habla con empresas empresas que son estudios consolidados y que saben lo que están haciendo y dónde se están metiendo y que no te firmarían unas cláusulas abusivas no tiene sentido o sea talent alianzas está de puta madre porque su finalidad es desarrollo nacional y apoyarlo cuando vaya a salir no hay no tengo ninguna queja siempre ha funcionado bien el problema el problema está en el filtro olvidado perdón dice olvidado vamos a ver espero que en sting tienes que pagar por publicar la mayoría de los juegos publicados en sting fracasan y van a pérdidas si todos casi todos hay un sincronizaje pero es que llevamos casi dos horas y yo creo que yo creo que yo creo que en algún momento mauricio se tendrá que ir por eso quiero ir un poquito al grano porque si no con el café tenemos cinco minutos pero eso yo creo que camps con todos sus defectos y demás es una buena oportunidad para la gente que por ejemplo sea rechazada por ti por ejemplo hay una cosa muy importante de billete cohete que no hemos mencionado vale en la siguiente nosotros no tenemos dinero para incubar a más de dos equipos a la vez pero nuestra metodología y nuestro programa de formación es open está disponible para cualquier equipo que lo quiera cualquier equipo que quiera trabajar como trabajamos nosotros puede cogerlo y hacerlo no podríamos no estaríamos pagándole estarían autofinanciándose trabajando como puedan en emadona lo igual que están en talent pero en la forma en la que nosotros hacemos las cosas no está patentada de hecho está abierta nuestra idea que también les cederíais los kits de desarrollo no los kits de desarrollo o sea se los cedemos a los que tenemos incubados y a los que no están incubados podemos prestárselo en un momento dado tanto nosotros como cualquier estudio sabe conseguir un kit de desarrollo es mucho más fácil de lo que pensáis mal que eso no eso no vale tanto sobre todo porque crisis un talent solo te va a dar el de play sobre el matriz que quería decir realizar los tres sobre el matriz que va a decir a mirar no la mera está detrás para precisamente lo que no te puede hacer precisamente claro si te demandas eso decide eso que qué tal es eso que está mejorando bastante yo la información que tengo lo que tú has dicho que poco a poco irá mejorando y tal yo creo que el problema no lo ves con camps no un poquito es el inicio pero yo los que no lo veo mal o sea es lo que tú dices se están autofinanciando y yo lo veo mal lo veo mal porque en el fondo te están diciendo esta manera de emprender es legítima y puede llegar a algo cuando realmente en muy pocos casos es así muy pocos juegos que han salido de playstation calent camps han conseguido vender como para financiar un segundo los cuantos creadores pasa al 95 por ciento de los índices eso es lo que iba a decir cuantos crearon eso es lo que le pasa a los índices cuando van por libre bueno pero me asocia con playstation para mejorar precisamente esos porcentajes simplemente contener algo yo creo yo creo cualquier producto que tenga el sello playstation ya es un plus extra para la venta yo creo no sé por qué debería de serlo pero sin embargo no lo es no lo es porque es que no lo entiendo porque igual el producto que han vendido bien pues igual que el producto igual es la que el producto no era lo suficientemente interesante y los paper ha vendido bien insonis ha vendido bien tape ha vendido bien bukong ha vendido bien nubla 2 no no es de camps nubla 2 es un juego de cameras a ver coge uno de esos y dime cuánto ha vendido es suficiente como para pagar hipotecas pero dímelo dime dime número de copias pero sí y dime cuánto tiempo se ha tardado en desarrollar y cuánta gente dos tres años ese es el tema son juegos que han tenido desarrollos largos pero es que yo a ver perdonar que me meta otra vez vale igual soy un poco mosca cojonera pero o sea yo no quiero pero quiero decir no le quiero quitar ni un ápice de valor a mauricio no no ni tampoco por definición se lo quiero quitar a tales en el sentido de que ellos que considero que cuando no tienes experiencia lo poco o lo mucho que te ayuden está bien si el objetivo de playstation talens fuese que el producto que o la idea de producto que traen esos chicos de hacer su propio juego indie fuese conseguir la mayor rentabilidad posible o sea yo yo creo que estarían desahuciados en cualquier incubadora o sea lo que quiero decir es si yo soy un publicer y quiero y tengo que poner dinero encima de la mesa aleja de mí este cáliz o sea no me traigas chavales de 18 19 años que no o sea quiero profesionales entonces lo que quiero decir es me parece que hay que darle valor el justo valor a las cosas yo creo que esta gente debe de aprovechar sobre todo ese programa camps que estamos diciendo que para formarse adquirir experiencia y por supuesto en el 99% de los casos fracasar y es que ese es el camino o sea el 90 y tanto por ciento de los estudios indies que conocemos no han desarrollado más de un juego ahí tenemos a la gente esta de no me acuerdo cómo se llamaba gente de candle que hizo un trabajo espectacular durante cuatro años con diseñando en acuarela con rotina una obra de arte con la voz de pepe media villa no sé qué a mí me encantó el videojuego querían hacer algo más pero no daba dinero luego llegas no sé qué o sea los besa todos la gente de la gente de candel la gente de candel tecú estudios y está haciendo otro juego ha seguido bueno pues mira entonces llevará mucho tiempo desde que acabó el otro porque bueno pero muchos estudios o sea hacen uno y se dan cuenta de que esto es un mercado muy duro y yo creo que claro pero si uno se mete a incubar no debería de ser para mejorar un poco esa situación no pero tú realmente crees que porque tengas una incubadora y porque puedas guiar y ayudar un poco a la gente vas a conseguir de ellos que están empezando o sea yo yo he visto aquí en en el canal del parte chicos que han venido que están en el programa de playstation talent es decir se nos hizo bola el proyecto y nos han tenido que ayudar a encontrar los bugs porque éramos incapaces o sea lo que quiero decir es estamos en un que hay que comprender claro que están muy por debajo de la cualquier expectativa entonces pensar que playstation talent pueda abusar y digamos beneficiarse de cien o doscientas copias que vayan a vender de ese juego o si las no playstation talent playstation talent no se beneficia de las copias se me hace muy difícil pensar que a un hijo de 19 20 años le puedas exprimir y decir ojalá ojalá dependiera de las copias porque entonces se partiría en la cara porque se vendiera muchas copias el problema es que el rédito para playstation ibérica no viene del número de copias vendidas viene del número de impactos en prensa y eso sí se consigue cada vez que estos chicos postean en sus redes sociales lo hacen con el hashtag playstation talent un impacto cada vez que estos chicos van a un a un evento salen en medios impacto conseguido el concurso de talentos o sea el espectáculo de anual el gran evento de night o como se llaman los premios impactos en prensa hasta allí 3d juegos vandal todo el mundo vale eso eso se consigue una cosa y hace y hace que merezca la pena gastarse el dinero vamos acabando eso no es malo eso no es malo pero es que da la sensación de que el impacto ese que dices el impacto en prensa es simplemente unidireccional es decir como si esa esa gente no no tuviera más valor simplemente por el hecho de ir de la mano de playstation quiero decir tienen más valor tienen reciben más playstation como marca de ellos que ellos por parte de playstation eso eso no tiene por qué ser malo o sea playstation es una empresa no bueno así que es un malo eso podría ser la leche si estos desarrollos fueran al final de estos desarrollos se consiguiera un rédito que hiciera que mereciera la pena estar varios años trabajando en estos proyectos entonces sería un programa de la leche porque todos ganan el problema es que lo que gana son ibérica es mucho más de lo que ganan la mayoría de estos equipos que en el mayor de los casos no sólo no ganan nada sino que han perdido varios años de su vida son dos años viejos y están igual que cuando empezaron vamos porque creo que ya tienen un un currículum un currículum que no hubieran ganado de otra manera sí pero podrían tener mucho más que eso si se hubieran hecho las cosas vamos a una cosa para que no se nos vaya esto de madre que vamos dos horas cinco de mal caso que está genial ya mi idea era poner la entrevista los primeros 41 horas de detalle al final del año que viene bueno acaban los penaltis y vamos a hacer una cosa vamos en cual no mauricio lo primero te quiero preguntar que pudiéramos cruzar los argumentos hay chacha una pena que empezamos muy tarde igual a daniel sánchez y hacéis un careo leña no sería yo digo que me ha caído genial mauricio me ha encantado esto y si vuelve yo estaré encantado aquí y que debatamos y todo y dice pedazo tranqui jorge no pasa nada no te pongas nervioso nervioso no si yo me lo he pasado pipa y me encantaría continuar con todo esto cuando nos acerquemos al lanzamiento de uno de los juegos de billete cohete repetimos sí claro y el careo ese con daniel eso está hecho y eso está hecho y nada para mí para mí para mí un placer 30 por aquí para mí tenerte un placer por aquí la verdad comprendo tus argumentos completamente lo comprendo y por supuesto que tal es pues tiene mucho que mejorar por supuesto igual que también seguramente billetes tendrán su momento que mejorar cosas igual que si ya tenemos que mejorar y la diferencia es que ahora tienen que mejorar porque antes digamos que podían un poco hacer lo que les diera la gana que nadie les gracias sombras ni nadie les nadie revelaba cómo funcionaban ciertas cosas dentro y ahora resulta que sí que es esa protección ese escudo de fuerza la han perdido lo cual les obliga a mover fichas y es un poco lo que buscamos todos no que playstation talent nueva ficha y empiece a mejorarse que ya van tarde bueno veamos pero interesante el argumento de mauricia aparte está mi web para saber que otras posturas esto enriquece muchísimo para conocer más el sabes el sector está guay por eso ya iremos mirando ya iremos viendo cómo va saliendo todo y siempre está bien siempre y nada un placer en mauricio de lo digo que o completamente a disposición de a tu disposición para cuando quieras traer algunos de los estudios de billetes y bueno ha esperado con ganas más noticias del placer mundo vale muy bien esta tradición había uno por favor con el cono digital sacar día físico física día uno que la vendéis coño yo creo que esta vez sí que esa es la idea de 20 pero se supone que sí que saben van a cada uno prefieres el formato físico que el digital yo personalmente y si algunas cosas las prefiero en física para poder intercambiar el disco con mis colegas o lo que sea y juego mucho en digital o mucho digital no me me centro mucho en la experiencia del juego y luego si el soporte solamente en las cosas que a lo mejor tienen tengo especial cariño o lo que sea sobre todo es que me muda muchas veces tío me muda muchas veces y ya paso de carga con chisme y la huella y la huella y la huella de carbono y la huella de carbono yo a ver yo como reflexión final un poco como soy el dueño del canal y voy a hacer yo que de la reflexión final yo creo que que todas las incubadoras en españa son importantes que lo importante es que salga que salga mucha cantera de aquí que el talento español se quede también mucho en españa porque es una emoción lo más grande de europa desarrollando juego y hay mucho mucho talento mucho talento yo he visto juegos de talent muchos juegos de tales que jugamos yo juego de tales en los últimos tiempos que hombre que la idea están las ideas están muy bien y son muy buenos son muy buenos y que es verdad que hay la mayoría de los estudios que han salido de talent se han pegado un trabajazo y tienen un mérito flipante si hay algunos que han venido aquí que han hecho verdaderas joyitas dentro del contexto de lo que son y es importante y lo importante es eso que como tú dices que si tienen cosas que mejorar pues yo creo que yo creo que la gente de playstation que esté viendo este este directo que seguro que alguien habrá pues estará diciendo pues coño te habrán oído de otra manera creo yo porque creo que ha sido bastante más te has explicado mejor también con más tiempo que en los hilos estos de twitter y en fin yo creo que todo es perfectamente compatible creo que tu sistema es compatible con el de tales que pues sí por supuesto que habrán cosas que habrá que mejorar sobre todo en el ámbito de camps hay que tener en cuenta que también hubo una pandemia por ahí y que muchas de esas por ejemplo de luto que los del luto que se fueron una de las razones que daban es porque no le dieron feria coño en plena pandemia feria como comprenderás muchas no se dieron sabes entonces hay que eso pesar hay mucho que debatir todavía así que yo te emplazo para para siguientes es que si no nos vamos aquí hasta la una trato si no nos quedamos aquí hasta mañana a estas horas yo no entiendo por qué no nos quedamos algunos tenemos que trabajar mañana chicos y mirándome con los mosquitos de un puto un puto placer a todos la verdad muchas gracias por estar sois la hostia nos vemos en vengadores cuñados el sábado después de la champions haré un resumen de esta entrevista haré un resumen de esta entrevista un resumen muy cortito la parte en la que hablamos de blasfemo seguramente que me encantó y la subiré para el primer callo de vengadores cuñados a partir de las 10 y media el sábado el podcast de vengadores cuñados para mañana si tengo ganas saco las noticias de la semana y si no pues nada chicos un abrazo y nos vemos hasta luego